Hola a todas y a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu Vida. Hoy vamos a ver un poco de fonética. Me basé mucho en cómo me enseñaron a mí en Francia la fonética, me daban clase de fonética, bueno, en francés, ¿no? Todos los franceses. Y, bueno, más o menos me basé en eso para ver si a ustedes les puede servir. On entend, et. On entend, entend el verbo entendre, es el verbo escuchar, que también tenemos escuché, que decimos escuchar música, ¿no? Montando es ese escuchar, escuchar un sonido, por ejemplo. On entend, et. Ahí puse, bueno, la et entre crochet. Cuando ustedes tienen los crochet, los crochetes, es cuando, por ejemplo, ustedes van a un diccionario y ahí tenemos la fonética, la transcripción fonética, los sonidos, ¿bien? Como tenemos que decirlo. Entonces, on entend, et. On voit, entonces si uno está leyendo un texto, y ve, et acento, aigu, accent, aigu. O terminaciones en R, ahí es el sonido, et, et, ¿bien? Así, et, ok. Acá puse una lista de palabras, ¿no? Que terminen en R, o que tengan et acento aigu, para que practiquen conmigo, para poder pronunciarla. Puse, un, côté. Un, bueno, bien la sal un, que sería un. Un, côté, côté es lado, justamente porque podemos decir, a côté de, al lado de. Bueno, ahí tú, un, côté es un lado. Un, côté, por ejemplo, un, côté du lit, un lado de la cama. Un, côté. Entonces, ahí, acento, entonces va a decir, côté. Y c'est fácil. Le, départ. Le, départ. Départ es la partida. Por ejemplo, en un aeropuerto, le, départ, o départ, y la hora, o el vuelo, ¿bien? Le, départ, le, départ. Ahí, importante. T final no la pronunciamos. Bueno, tenemos E accent aigu, entonces, dé, départ. Así diríamos la D, ¿no? Départ. Acordes, es que la R francesa es media terrible, ya la vamos a ver bien. Dé, par. Par. ¿Bien? Después tenemos le boulanger. Le boulanger es el panadero. Le, bou. Bueno, ahí tenemos O, es U, U. Mira la boqueta, U. Le boulanger, l'an. Ahí tenemos L, A, N. Bien nasal. Siempre está la N, A, N, O, N, Y, N. Bien nasal. Boulanger. Importante, cuando tenemos la R francesa, tenemos que acentuar boulanger. Entonces, no digo boulanger, ¿no? Que una vez es le, y se dice uno. No. Cuando tenga R, recuerden que E acento, acentuo, digamos. Boulanger. Después tenemos les rochers. Les rochers son las rocas. Les rochers, ro. Aquí tenemos la R. Ro, ro, ro. R. Bien. Rochers, ch. Importante. Ese final no la pronunciamos, como yo dije, como la T en départ. Bien. No se pronuncia, entonces. Les rochers. Entonces, ese final se pronuncia R, dijimos que era E. Les rochers. Después tenemos le premier. Premier. Premier es primer. Premier. Por ejemplo, doy un ejemplo así en el aire. Le premier étage. El primer piso de un edificio, de un departamento. Le premier étage. Premier. Premier. Ahí también, también hay un R que hago acentuo. Le premier. Y última palabra que puse. Le blé. Le blé es el trigo. Le blé, bueno, acentuo. Le blé. Y tenemos la B que viene labial, como la P. Le blé, el trigo. Bueno, seguimos con otro sonido que es muy similar al anterior. Este es más abierto todavía que el otro. Es el on entend E. E. Todavía más abierto a la boca. E. ¿Cómo nos damos cuenta de este sonido? Es cuando uno ve que la palabra tiene AI, tiene una E normal, tiene una E acento circunflex, la E acento casita, tiene una EI, tiene una E acento grave. Vimos el aigu, el acento aigu agudo. Y ahora viene el acento grave que para el otro lado. Y tiene, por ejemplo, una ET. Bien, todo eso es E. Y puse la listita de palabras, puse. La maison. La maison, la casa. La me. Ahí tenemos AI. Entonces, maison. Bueno, y después tenemos la sala encima y la S, que justamente hace un sonido Z, Z. Como una Z, ¿bien? La maison. Entonces, bien, ahí viene. Me, me. La maison. L'aigle. L'aigle, el águila. L'aigle. Ahí, acuérdense, en la apóstrofe, ¿por qué? Porque la palabra sigue con una vocal. Entonces, no puede haber dos vocales juntas. No puede decir l'aigle, que suena feo. Entonces, sacamos y le ponemos la apóstrofe. L'aigle. L'aigle. ¿Bien? Ahí, tenemos ahí. E, E. L'aigle. Después, tenemos la neige. Neige. La nieve. La neige. Adoro la neige. Yo adoro la neige. La neige. Ahí tenemos el sonido E. Entonces, acuérdense, es E abierta. Entonces, es ne. Ne. Neige. Y bueno, G, J, J. Como je m'appelle, bien, neige. La neige. Después, tenemos el famoso número 16, que le cuesta mucho a la gente acordarse, ¿no? Bueno, ahí tenemos la zeta E. Z, Z, Z. Con el segundo de mosquita. Z. C. Cés. Es. Ahí tenemos el E, I. Entonces, Cés. Cés. Se lo estoy exagerando un poco, Mariel. Pero, para que lo puedan practicar y que les salga el sonido. Después, tenemos un rêve. Un rêve. Rêve. Ahí tenemos el acento circunflex, casita, alarga. Rêve, rêve. Y la R, que ya la vamos a practicar, rêve. Entonces, termina en E, bien, en el acento A, rêve. Y el acento, dijimos, circunflex, rêve. Rêve. Entonces, bien, rêve, rêve. Un, la, C. ¿Qué es un la, C? Un, la, C son los cordones, bien, para atarse los zapatos. Un, la, C. Fíjense, termina en T, la T, en final. Ya dije, no se pronuncia. Y es la, C. C. Entonces, dijimos, E. Viene bien. La, C. Y la famosa palabra, du lait. Du, lait. La leche. Acuérdense que la leche, en francés, es masculina. Sí, sí, es masculina. No sé por qué. Du lait. Bueno, en leche sería, pero eso no importa. Importante es el sonido, A, I. Le, le, por ejemplo. Du chocolat au lait. Le. Mira, con ese, le. Ok. On entend, escuchamos el sonido, E. E. Y, como lo vemos a ver, si lo leemos, una E, U en la palabra, o también puede tener una O, E, U. Vamos con la listita de palabras. Le, F. Le, F. El fuego. Le, F. F. E, U. Entonces, E, E, F. La F, acuérdense bien labial. Le, F. El fuego. Pero también le decimos al semáforo, en la calle, ¿no? Le, F. Importante. Un, J. Un, J. Un juego. Juego, por ejemplo, de mesa. Un, J. Bueno, ahí tenemos como el sujeto, el yo. Un, J. J, J, E, U, E, E. Un, J. Un juego. Dolor. Dolor. Uy, esa palabra. Du, Lu, R. Du, Lu, R. Doloroso. ¿Vean? ¿Cómo se dice la palabra? Du, Lu, R. Termina en X. Bien. X no la pronunciamos. Y entonces termina E, U. Y dijimos que el sonido, E, E. Du, Lu, R. Después, ya te puse la diferencia, porque escucho mucha gente que se equivoca. Que se equivoca entre cabello, el pelo, el cabello, y los caballos. Es muy similar, pero cambia un sonidito. El cabello. Bueno, bien, el pelo. Les, J, V. V. Ahí tenemos E, U. Termina con X y no la pronunciamos. Les, J, V. Por ejemplo, il a les, J, V, Blanc. Él tiene el pelo rubio. Il a les, J, V, Blanc. Je, V, V. Ahí tenemos el sonido, E, E. Y caballos, los caballos, el animal. Je, V, O, O. Una pequeña diferencia, pero es complicado, porque a veces uno dice, tengo los caballos rubios. Y, ah, bueno. Entonces, uno es je, V, je, V, y el otro es je, V. Bien, ahí ven la diferencia. Después tenemos otra palabra, un, N, N, un nudo. Un, N, por ejemplo. Un, N, papillon. Un nudo de esos que te ponen los smoking. Un, N, papillon. Papillon, mariposa. Papillon. Un, N, N, acuérdense. D, final. No pronunciamos como la S, como la T, como la P. ¿Ok? Un, N, N. Le, P, N, es una palabra también muy importante. Le, P, N, son las ruedas de los autos, los neumáticos. Es complicado, porque tenemos la P y la N que es P, 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 P. P, N, N, P, N. Es muy complicado. Entonces, S, no la pronunciamos. N, que yo dije, N, N, U. N, N, P, 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 P. que vamos a ver un poquito sobre la R, heureux, y que no la pronunciamos heureux es feliz, heureux, porque podemos también decir joyeux, joyeux, que es feliz cumpleaños, por ejemplo, joyeux aniversaire y también heureux aniversaire también se puede usar, heureux es feliz. Hasta muy pronto en nuevos videos de francés en tu vida. Au revoir. A bientôt.